Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 306.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que sean puestos en libertad todos los reos de conciencia y que se anulen los juicios políticos bajo leyes espurias de la dictadura que se llevan a cabo en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para recuperar plenamente todos los derechos democráticos y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y nuevas elecciones libres, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre el rebrote de la COVID-19 en el mes de septiembre, que de acuerdo al Observatorio Ciudadano representa el momento pico de la pandemia, con más de 5.000 contagios y 415 muertos por semana, mientras el Ministerio de Salud persiste en seguir ocultando la tragedia humanitaria y alega que en Nicaragua solamente muere una persona por semana por COVID-19. Tendremos una entrevista con el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, sobre las jornadas de vacunación contra la COVID-19 y cómo se puede frenar la ola de contagios. Les presentaremos una entrevista con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sobre el proyecto de Ley Renacer que se debate en el Congreso de Estados Unidos y sobre la declaración que han hecho ocho gobiernos para declarar ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Conversaremos con los periodistas Tiffany Roberts, corresponsal de la cadena Univisión, y con Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, sobre el periodismo independiente en resistencia en Nicaragua y en el exilio, ante el ataque contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Independiente Observatorio Ciudadano registra 5.123 casos sospechosos de COVID-19 en los primeros 22 días del mes, con lo que septiembre se convierte en el mes con más contagios de toda la pandemia. Asimismo, el Observatorio reporta en lo que va de septiembre unos 1.066 fallecimientos vinculados a la COVID-19, más del doble de las 469 muertes que identificaron en agosto. En la última semana, el conteo independiente registra 415 decesos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue ocultando la gravedad de la tragedia humanitaria. El MinSA reporta más de un centenar de nicaragüenses que se contagian diariamente de la COVID-19. En su último informe, el MinSA confirmó unas 705 nuevas infecciones en la semana del 14 al 21 de septiembre. Esta cifra es la más alta de contagios desde el inicio de la pandemia. No obstante, las autoridades sanitarias sostienen que semanalmente solo una persona muere por la pandemia en Nicaragua desde octubre de 2020. En todo el país continúa el proceso de vacunación para las personas de 30 años en adelante, a quienes se le aplica la AstraZeneca. El proceso se ha caracterizado por largas colas de ciudadanos que tienen que esperar hasta 12 horas para vacunarse. La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Sputnik V porque una de las fábricas que la produce no pasó una inspección de calidad. Esta vacuna, producida por el Instituto Gamelaya de Rusia, ha sido la única comprada por el gobierno de Nicaragua. Los otros sueros usados en el país, Covishel o AstraZeneca, provienen de donaciones bilaterales o a través del mecanismo COVAX. Los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que en Nicaragua no existen las condiciones necesarias para realizar unas elecciones libres y justas, lo que pone en tela de juicio su legitimidad. En la declaración emitida en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países advirtieron que Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas. Durante su intervención en la Asamblea General, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfatizó su profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y manifestó sentirse angustiado por el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas y estudiantes. Y hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. Los congresistas Alvio Cires del Partido Demócrata y Mark Green del Partido Republicano enviaron una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, pidiendo que no entreguen préstamos al régimen de Daniel Ortega, luego que el organismo financiero internacional desembolsara 353.5 millones de dólares en agosto pasado. Ese desembolso se hizo directamente al Banco Central de Nicaragua, mediante el Mecanismo de Derechos Especiales de Giro, utilizado por el FMI, para cubrir necesidades especiales de reserva de los países y hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Ambos congresistas alegaron que el régimen de Ortega no utiliza los recursos para combatir la pandemia, que negaron durante varios meses, sino que más bien estos fondos sirven para enriquecer a Ortega, su esposa Rosario Murillo y el círculo interno. Siete expresidentes costarricenses solicitaron al Congreso de su país que otorgue la ciudadanía de honor al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien está exiliado en Costa Rica por la persecución de la dictadura nicaragüense. Ramírez ha sido acusado sin pruebas de los supuestos delitos de conspiración y lavado de dinero, bienes y activos. Tiene una orden de arresto en su contra. La solicitud fue firmada por los expresidentes Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís. En una carta pública, el escritor nicaragüense afirmó que la petición de los expresidentes le honra y le conmueve. La Policía Nacional detuvo al activista social Irvin Lario Sánchez, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social, una ONG, a la que hace un mes la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica. El activista fue sacado con violencia de su vivienda y trasladado en una patrulla policial, denunciaron sus familiares. La casa del activista también fue allanada. La policía informó que Larios es investigado porque presuntamente infringió la ley de soberanía aprobada y utilizada por el régimen para encarcelar a opositores. Días después de la detención, la Policía Nacional allanó la vivienda de una de las hijas de Larios, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El organismo Human Rights Watch denunció que los presos políticos en Nicaragua afrontan cargos sin pruebas y a menudo han sido sometidos a largos interrogatorios y están en condiciones abusivas de detención. En el informe Nicaragua Acusaciones Fabricadas contra Críticos, la ONG Internacional señaló que desde mayo pasado el régimen orteguista ha detenido arbitrariamente por traición a la patria a 36 figuras críticas del gobierno en pleno contexto electoral. Cinco de esos presos políticos, María Oviedo, Pedro Mena, Noel Vidaurre, Roge Reyes y José Alejandro Quintanilla, fueron remitidos a juicio por el supuesto delito de conspiración. Mientras Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, también fue enviado a juicio, pero por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Ya se venció el plazo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno de Nicaragua aceptara o no una visita in situ al complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como el Nuevo Chipote. A inicios de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que solicitó permiso para que una delegación ingresara al país y verificara la situación de más de 30 líderes opositores encarcelados en el Nuevo Chipote. El gobierno tampoco ha contestado al requerimiento de la Corte Internacional sobre la liberación inmediata de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Lester Alemán, Freddy Navas y Tamara Dávila. El Consejo Supremo Electoral estableció que la campaña electoral de este año se caracterizará por ser virtual, sin concentraciones masivas y caravanas partidarias debido a la pandemia de la COVID-19. Este modelo de campaña virtual favorece al Frente Sandinista y a su candidato Daniel Ortega porque neutraliza la posibilidad de realizar cualquier tipo de movilización opositora. Un reporte especial publicado por Confidencial reveló además que este tipo de campaña permite al FSLN y a los partidos colaboracionistas hacer un uso más discrecional y poco transparente del Fondo Electoral, que este año será de 23 millones de dólares. El pastor Ángel Augusto Gaona Ramos falleció en el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua luego de batallar por 15 días con síntomas vinculados a la COVID-19. Gaona Ramos era el padre del periodista Ángel Eduardo Gaona López, que fue asesinado a inicios de las protestas sociales de abril de 2018. El religioso dedicó 42 de sus 72 años a la vida pastoral dentro y fuera de Nicaragua. Desde 1999 vivió con su familia en Bluefields, donde junto a su esposa Amanda Leonor López fundaron nuevos ministerios y centros de educación bíblica. El reclamo de justicia por el crimen de su hijo provocó que fuera constantemente asediado y vigilado por policías y paramilitares del urteguismo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. En este mes de septiembre se ha registrado el mayor número de contagios y de personas fallecidas por la pandemia de la COVID-19, según el Observatorio Ciudadano. Y para analizar la efectividad del plan de vacunación y qué se puede hacer para frenar esta ola de contagios y mitigar la tragedia humanitaria, nos comunicamos con el médico epidemiólogo, el doctor Leonel Arguello. Doctor Arguello, esta semana en Nicaragua hemos visto largas filas de espera para la vacunación y en algunos casos hasta personas que han pasado más de 12 horas esperando ser vacunadas. ¿Cómo valora la organización y la planificación de la vacunación de la COVID-19 por el MinSA y este desborde masivo de la población? En primer lugar, creo que es importante de que la población quiera vacunarse, eso indica que la población quiera protegerse. Sin embargo, la falla es pensar de que la protección es únicamente la vacuna. La vacuna es una de las medidas de protección que tienes que tomar en relación al distanciamiento físico, al uso de mascarilla, a la ventilación, etcétera. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hay mayor demanda que oferta. Y cuando uno mira filas, inmediatamente te das cuenta de que hay un problema de planificación serio, que además pone en alto riesgo a la población, porque al no estar con un distanciamiento adecuado, la gente se va a infectar, se va a contagiar. Entonces, vos tenés los centros de vacunación que se supone que son para prevenir la enfermedad, los tenés a la vez como centro de contagio. Entonces, mucha gente que ha estado en fila, mucha gente que se fue a vacunar, lamentablemente también se fue a contagiar, ¿verdad? Porque no se están tomando las medidas mínimas correspondientes. Siguen estando las sillas unas a otras pegadas cuando deberían estar a tres metros. Siguen habiendo filas sin distanciamiento físico y se sigue utilizando las unidades de salud para vacunar cuando en todo el mundo se ha dicho que la ventilación es fundamental y se vacuna en estadios, en iglesias grandes, en parques, inclusive en Nicaragua hasta calles podemos cerrar. Si hemos cerrado calles un montón de veces, se pueden cerrar las calles y hacerlos en lugares abiertos, coordinar con la sociedad civil para que presten carpas, etcétera. Se sigue haciendo en ese lugar sin que la gente tenga ninguna información, ninguna educación, perdiendo la oportunidad del paciente que lleva ahí para educarlo o para hacer alguna otra intervención. Entonces, lamentablemente te denota una pésima planificación y que no hay en realidad un plan de lucha antiepidémico ni una estrategia en la vacunación. Esta semana la Organización Mundial de la Salud suspendió de manera temporal la aprobación del uso de la vacuna Sputnik V por fallas en el control de calidad en alguna fábrica. ¿Qué significa esto en términos prácticos para las personas que en Nicaragua han tenido ya la primera dosis de esta vacuna? ¿Es acaso esto algún factor de preocupación? Fíjense que aquí es importante lo que estás planteando por varias razones. Primero, el que está vacunado con la Sputnik V siéntase tranquilo si tiene la primera dosis y si tiene la segunda dosis. Este comunicado que sacó la Organización Mundial de la Salud no se refiere ni a la calidad o a la seguridad ni a la eficacia de la vacuna. Lo que se refiere es que hicieron visitas en nueve fábricas en las cuales en cinco de ellas encontraron fallas en el control de calidad. Fallas que, por ejemplo, que había lugares donde la gente tenía que tener determinados trajes, no los estaba utilizando o en proceso que tenía que pasar la vacuna no la estaban haciendo bien. Entonces, la OPS da recomendaciones a los rusos, al Instituto de Gamaleya y a la fábrica que produce esta o a las fábricas porque son varias que producen esta vacuna y ellos tienen que cumplir las recomendaciones. Una vez que cumplan las recomendaciones, los rusos tienen que ir a OPS nuevamente a solicitarle que vuelvan a visitarlo. Una vez que OPS o la Organización Mundial de la Salud, perdón, los visite, entonces va a certificar si ya cumplieron las recomendaciones, va a volver a hacer todo el proceso de las visitas de la fábrica y a partir de ahí entonces ellos ya deciden si la prueban o no. Porque ya previamente los datos de seguridad y eficacia y la base de datos ya la tienen que tener OPS. Lo último que hace es ir a verificar a la fábrica si efectivamente se cumple con el proceso de control de calidad y ahí es donde se encontró fallas. Además de la vacuna Sputnik, en Nicaragua se ha estado aplicando la AstraZeneca y Covichil, que es la que se aplicó este fin de semana. Efectivamente, la AstraZeneca es la producida en Europa, la Covichil es producida en la India. Esta requiere también dos dosis, al igual que el Sputnik. Sin embargo, se ha demostrado en Argentina con investigaciones que si vos tenés la primera dosis de Sputnik, podés perfectamente poner la segunda dosis de Covichil o AstraZeneca o podés poner moderna, pues, pero moderna no tenemos en Nicaragua. Sin embargo, esta es una decisión del Ministerio de Salud y ahí es donde digo yo que tienen que ser estratégicos. O sea, si vos tenés una persona con una primera dosis, esa persona no está protegida. No tiene sentido seguir poniendo primera dosis. Completarle con la AstraZeneca la segunda dosis. Pero esa es parte de la falta de estrategia en la vacunación, como tampoco existe dirigir la vacunación. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares donde hay más riesgo para fallecer? Este líder era la última. Ahora ya cambió. Este líder era la última. Ahora donde había más riesgo de fallecer. Concéntrate en este líder. Vacunar a la mayor parte de la gente. O sea, estar vacunando hacia el que llega no tiene ningún sentido más que proteger al individuo. Pero si vos te concentras en territorio, vos estás protegiendo también el territorio. Porque no es lo mismo que te vacune vos, que sos de Tipitapa, y que me vacune yo, que soy de Masaya, ¿verdad? No hay impacto. Pero si vos y yo somos de Tipitapa y las dos nos vacunan ahí, ahí sí, porque ya somos dos vacunados contra otros que no están vacunados y esto te impide la transmisión de persona a persona. El último reporte del Observatorio Ciudadano que se conoció este fin de semana indica que septiembre ha sido el mes pico de la pandemia con más de 5.000 contagios y 415 fallecidos por semana, mientras el Ministerio de Salud sigue alegando que solamente muere una persona por semana en todo el país. ¿Se puede frenar o mitigar esta ola de contagios? ¿Se frenará en septiembre o puede seguirse agravando el próximo mes? Mira, la posibilidad de frenar la epidemia la tenemos. Yo te aseguro que en un mes nosotros miraríamos un cambio radical. Sin embargo, para que este cambio radical ocurra, que disminuya el número de casos, el número de complicados y fallecidos, se requiere un cambio radical en la postura del gobierno. En el sentido de que basta ya de aglomeraciones, que se pare. O sea, es que el problema es que vos estás contagiando con una mano y medio haciendo algunas otras cosas para evitar. No tiene sentido. O sea, si el gobierno para allá y a partir del lunes dice no hay más aglomeración, debe haber distanciamiento físico, no hay más actividades masivas, no vamos a seguir promoviendo actividades masivas. Los buses tienen que cumplir los controles que todo el mundo con mascarilla, ventanas abiertas, desinfección de buses, etcétera. Si realmente se ponen en función de eso, yo te aseguro que en un mes nosotros miraríamos un cambio radical. Pero como no vemos que eso está sucediendo, yo lo que te puedo decir es que esta cifra, que ahorita la estamos viendo muy alta, apenas estamos comenzando a subir la parte, digamos, ya un poquito más alta de la montaña. No se acaba aquí. Esto no se va a acabar porque además esta es una enfermedad que se repite por el mismo virus que te dio o se repite por la variante Delta. Entonces no hay manera de que lo acabece. A menos que realmente la gente entre en quedarse en casa o lo que se conoce como cuarentena, se quede en casa la gente por 14 días, miraríamos el impacto enormemente. El último anuncio que hizo la vicepresidenta Murillo contabiliza 3.700 actividades que son promovidas por el Estado y las alcaldías en las próximas semanas. Dice que tomando las debidas medidas de seguridad y protección, pero está hablando de ferias, de actividades recreativas, de turismo, incluso la promoción de fiestas patronales y otros. Mira, yo no he visto en realidad ningún tipo de aglomeración promovida que tomen una sola medida de protección. Una sola no la tienen. Vos ves a la gente sin mascarilla, vos ves a la gente sin distanciamiento físico. Paremos de contar, pues ya no digas que se laven las manos. Bueno, paremos de contar, pues. Si no hay distanciamiento físico y no hay mascarilla, eso no son medidas, ¿me entendés? O sea, eso es como decirte, decirte, vos ves, tomar las medidas de prevención y no decirte lo que tienes que hacer. Medidas son que vos exijas un protocolo, que tengas gente ahí para que esté en todo el mundo guardando distancia. Y sí, pero si no, no tiene sentido. El presupuesto COVID, como ha sido llamado por el gobierno, basado en donaciones internacionales, principalmente, está siendo invertido en algunos casos en la compra de medicinas como ivermectina y colchicina. Se han invertido más de 760 mil dólares en este tipo de medicina que no son, no han sido certificadas por las organizaciones internacionales de salud como medidas preventivas de la COVID. ¿Hay otras opciones de inversión para estos recursos? Efectivamente, mira, la ivermectina y la colchicina no funcionan para la COVID-19, ni como prevención, ni como tratamiento. Lo dice la OMS, lo dice la FDA, la Administración de Drogas de Medicamentos de Europa y de los Estados Unidos, lo dicen todas las organizaciones que saben de esto. No tiene ningún sentido estar gastando dinero, es botar dinero, pero no solo eso es hacer daño, porque estos son medicamentos que te dan diarrea, que te dan mareos, que te pueden dar náuseas, que te quitan el apetito. Y entonces la gente cree que es la enfermedad y es la pastilla lo que te está haciendo eso. Inclusive hay colegas médicos que creen que funciona, porque miraron que el paciente se mejoró. Si todas las enfermedades virales, al final de cuentas, si no se complican solita, se paran. Una gripe en una semana se te quita. Igual el COVID se te puede quitar en una semana, si es un COVID leve, no te va a durar más de 15 días. Sin embargo, se está dando un medicamento que está haciendo daño. La primera regla es no hacer daño. Lo segundo es utilizar inadecuadamente el dinero, porque en lo que se debería utilizar es en conseguir mascarillas para darle a la gente, sobre todo a la mayor parte de la gente informal que tiene menos recursos, darles mascarillas de tela, poner mucho más énfasis en todas las medidas de prevención. Hay mucho desempleo, páguenle a esa gente para que esa gente esté pendiente de que todo el mundo esté guardando el distanciamiento. Yo creo que en la prevención es lo que hay que invertir, ¿verdad? Y obviamente dejar de hacer cosas que dañan, como dar medicamentos masivamente e innecesariamente. Eso no te lleva a nada. Seguir con las aglomeraciones no te lleva a nada. No aplicar protocolos, porque tiene que haber protocolo para todo. Tiene que haber protocolo para los buses, para los taxis, para el transporte, para las ventas, para los trabajadores informales. O sea, hay que hacer protocolos y guías para poder cumplir eso. Y hay que orientar bien a la gente, ¿verdad? Porque vos ves que te sacan ahí, por ejemplo, lo del Consejo Supremo Electoral, que te saca que dice que tiene distanciamiento, que no sé qué, pero ¿cómo va a dar distanciamiento si por otro lado estás juntando? ¿De qué sirve que no te juntes para una cosa si te estás juntando para la otra? Pues no tiene absolutamente ningún sentido, ni ninguna lógica, y es absolutamente irracional y peligroso porque pones a la gente en un grave peligro, en riesgo de contagiarse, complicarse, morirse y quedar con daños posteriores si no falleces. Hemos captado muchos reclamos de manera anónima de parte de trabajadores de salud del sector público que protegiendo su identidad están denunciando de que están siendo expuestos al peligro y que en efecto no tienen la debida protección. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este último rebrote o lo que hemos visto en septiembre en el sector salud? Bueno, primero ha habido muchos más fallecidos, pues solo hay médicos, han fallecido como 20 médicos en este periodo, de los 53 o 57 médicos que han fallecido hasta el momento. Y personal de salud, obviamente, también han fallecido, han fallecido enfermeras, han fallecido otra gente que trabaja en el sector salud. Lamentablemente, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la mascarilla se moja porque cuando uno habla tira saliva. Entonces le dan una mascarilla quirúrgica al día a un trabajador de salud, eso a las tres horas ya no sirve. Entonces hay que ser serio y darle realmente por lo menos tres, cuatro, hasta cinco mascarillas a un trabajador de salud porque si se te moja ya no funciona. Y si quieres darle más protección, darle una mascarilla quirúrgica para que se la ponga bien ajustada y darle una mascarilla de tela que la puedes reutilizar después y lavarla para que se la ponga encima. Pero no le estás dando la protección básica. Ya no importa la ropa, pues, porque al final de cuentas te la cambias y la lavas. Bueno, el problema aquí es la parte respiratoria, pues, la que hay que proteger más. Y eso no se está haciendo. Y luego, lo que le llamamos respiradores, que son unas mascarillas especiales, la N95 o la KN95, le dan una a la semana. Entonces uno no tiene, ¿me entiendes? Protección a ese trabajador en la vía respiratoria, que es la principal para poder adquirir la enfermedad. Y luego la careta facial, ¿verdad? Que la debería tener todo trabajador de salud. Entonces se esté exponiendo al trabajador de salud, pero además de eso se está agotando terriblemente el trabajador de salud. O sea, es absolutamente injusto que por una mala planificación un trabajador de salud se levanta a las 2 o 3 de la mañana, ¿verdad? Para poder ir a comenzar a las 4 de la mañana a vacunar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pues esa es una emergencia mal manejada. Las cosas tienen que planificarse bien. Nicaragua tiene una experiencia enorme en vacunación. Hacen jornadas todos los años. Hicieron jornadas de vacunación también este año. Entonces lo que hay que hacer es, vos tenés en cada territorio del país una unidad de salud. Esa unidad de salud sabe cuál es su población. Entonces, sin que haya fila, sin que haya alboroto, es decir, los lunes vamos a vacunar. Vengan, les vamos a dar números. El lunes vamos a vacunar del 1 al 500. El martes vamos a vacunar del 501 al 1000. Y así sucesivamente. Y se acabaron las filas en todos lados. Todo el mundo va a buscar su número. Llega el día que le corresponde. Se resolvió el problema. También es injusto. Y quiero aprovechar aquí para hacer un llamado a los jóvenes que vayan a decir que a eso ya le tocaron a los viejitos y ya tuvieron su oportunidad. Ahora que nos dejen a nosotros. No, no, no. No es así. Porque sigue siendo las personas mayores las que tienen más riesgo de fallecer. Y cualquier persona discapacitada o mayor no debería hacer fila. Debería entrar de primero a la vacunación. Eso es lo que dice el médico epidemiólogo, el doctor Leonel Arguello. Continuamos con el expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora nos comunicamos hasta Nueva York con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien ha estado participando en actividades paralelas a la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que esta semana ocho países anunciaron que no reconocerán la legitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Presidenta, esta semana cuatro países latinoamericanos, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, además de Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han señalado que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no tienen validez ni legitimidad. ¿Qué implicaciones políticas tiene esta declaración para el continente? Es una declaración muy significativa para el continente, pero particularmente para la situación de Nicaragua. Estamos hablando de países, no solamente de nuestro hemisferio, sino también de Europa, y países con un peso relativo importante de todos los puntos también del hemisferio, el norte del sur y también de Centroamérica, de manera que hay que recibirlo de manera muy positiva. Este es el inicio de un movimiento que yo no tengo la menor duda va a ocurrir, dirigido a que, de manera amplia, la comunidad internacional deslegitime el proceso o la farsa electoral que está organizando Daniel. En las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, 50 países se pronunciaron demandando la libertad de los presos políticos. Esto que ahora es el grupo de los ocho podría sumar a países de Centroamérica, de América Latina y Europa. Así es. Ahora, vale la pena recordar que pese a estos llamados insistentes, yo creo que este sería ya el tercer llamado, resolución o como quiera que le llamemos, que se origina en los organismos de la ONU. Si a eso sumamos, los de la OEA, entre el Consejo Permanente, Asamblea General, son como unos ocho más. Y tenemos que reconocer que, desgraciadamente, Daniel es totalmente insensible a este tipo de llamados. De ahí la importancia de ir más allá. Es decir, que estos llamados vayan acompañados de otras acciones mucho más contundentes. Este debate, de alguna forma, se está situando fuera de la organización de Estado americano. Es verdad, hubo una votación en el Consejo Permanente, pero no hay en la OEA una iniciativa para poner a debate la ruptura de la Carta Democrática por parte del gobierno de Nicaragua. Hay una división en la OEA. Es muy lamentable, pero así es. Es decir, en este momento pareciera que disputas casi que personalísimas entre algunos representantes de gobiernos que objetan algunas decisiones que ha tomado el secretario general con respecto a otras situaciones, pareciera que se convierten en elementos más importantes que la defensa de la democracia en un país como Nicaragua. Entonces, tenemos que lamentar esta situación. Esto está produciendo una especie de parálisis, particularmente de los órganos colectivos de la OEA. Sin embargo, yo confío que podamos obtener algunos documentos relevantes de parte de los órganos técnicos de la OEA sobre los temas de derechos humanos, sobre los temas del ambiente preelectoral en Nicaragua, que pueda ayudar a mover la voluntad internacional en aras de repudiar esos resultados. Y tampoco se haría del todo la posibilidad de que algo acontezca. Recordamos que ha habido un nombramiento reciente que estamos esperando, alguna señal positiva, que es el subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio, el señor Nichols. Y esperaríamos que haya un poco también de mayor consistencia de la política del presidente Biden hacia nuestra región, que ha lucido hasta ahora un tanto errática. Llamó la atención, por ejemplo, que mientras el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se pronunció en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la crisis de Nicaragua y sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando el presidente de Estados Unidos habló de las dictaduras, se refirió a Cuba, a Venezuela, a otros países, y omitió mencionar a Nicaragua. Eso a mí me dolió, porque además me encuentro aquí en Nueva York participando de algunas de las acciones paralelas a la Asamblea General y porque he sentido un ambiente muy solidario con Nicaragua, de manera que fue una lamentable omisión. Y si a eso agregamos, que en estas últimas 24 horas un representante, que si bien no es muy importante, es al final representante del Comando Sur, alaba al ejército nicaragüense. Esas inconsistencias son terribles, no deberían presentarse, y esperaríamos que, de nuevo, el Departamento de Estado, con la presencia del nuevo subsecretario, pueda garantizarnos una política más consistente. Usted participó este martes en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para hablar sobre la crisis de Nicaragua, y por el otro lado, los congresistas están promoviendo lo que llaman la Ley Renacer. Esta ley tiene alcance sobre diferentes temas, pero específicamente se propone ejercer lo que ellos dicen, una mayor supervisión sobre los organismos multilaterales de crédito en sus relaciones con Nicaragua. ¿Qué impacto podría tener la aprobación de esta ley en ese tema? Es una ley que viene a dar un poco más de dientes, en este caso, obviamente, a la política exterior de los Estados Unidos para poder presionar los flujos, a los organismos financieros en torno a esos flujos financieros que financian regímenes despóticos y que violan de manera sistemática los derechos humanos. Sin embargo, quiero recordar que ya hay un presidente, y muy cerquita de nosotros, que es el presidente, el presidente de Honduras en el año 2008, cuando Honduras, al aplicarse el artículo 21 y ser expulsada de la OEA, también se le suspendieron los flujos financieros. Es decir, que tampoco hay excusas para no actuar. De manera que tenemos que seguir presionando si se aprueba Renacer en buena hora, pero aún así, tenemos que seguir demandando cómo lo hicimos en esa sesión del Congreso para que los Estados Unidos exigan a los organismos financieros el frenar esos flujos que oxigenan al régimen de Ortega. Esa ley, por ejemplo, no cubriría dentro de su alcance, dentro de su jurisdicción, al Banco Centroamericano de Integración Económica o tendría algún efecto sobre esto. Y le pregunto esto porque el presidente ejecutivo del banco recientemente respondió a las críticas que se le están haciendo por el financiamiento que otorga al régimen de Ortega en Nicaragua diciendo que seguía exclusivamente por criterios técnicos en cuanto a su relación con Nicaragua. Yo tendría a creer que sí se puede influenciar. No conozco la letra menuda, pero también creo que con los mecanismos actuales algo debería poder ocurrir. Es más que evidente que ese financiamiento que ya es casi de tres billones de dólares proveniente en los últimos años del BCE, es más que evidente que no ha ido dirigido a ayudarle, a alivianar la situación del pueblo nicaragüense. Algunas de las razones que han dado es que es para la atención de la crisis del COVID cuando Nicaragua ha tenido un gobierno casi que negacionista de la presencia del virus en el país. Entonces es más que evidente. Ahí lo que no ha habido con toda franqueza es voluntad política para detener ese financiamiento y posiblemente devolviendo los favores del nombramiento de quien quedó al frente del banco. La ley Renacer también propone que el Ejecutivo haga una revisión de la participación de Nicaragua en el tratado de recafta. Este es un tema que genera controversias en distintos sectores empresariales, laborales, por el impacto que podría tener en la generación de empleo en las empresas exportadoras a Estados Unidos. Se debatió este punto con los congresistas en la audiencia este martes. ¿Qué repercusiones podría tener la eventual suspensión de Nicaragua en el CAFTA? Yo diría que la conversación que tuvimos estuvo más dirigida a buscar mecanismos un poco más selectivos que permitan básicamente actuar sobre las empresas de la familia Ortega Murillo más que sobre mecanismos que vengan a afectar el sector productivo nicaragüense porque bien sabemos que esa no es la intención. Si de algo se procura en el marco del manejo de una crisis de estas es no destruir la base productiva por lo menos no a través de las sanciones externas si ya se destruye como el caso de Venezuela por un mal manejo de estos regímenes es otra cosa pero no porque sea parte de una respuesta de manera que yo no veo una acción dirigida de momento hacia eso. Esta semana siete expresidentes de Costa Rica incluida usted se pronunciaron en conjunto en un acto de consenso proponiéndole a la asamblea legislativa de Costa Rica otorgarle al escritor Sergio Ramírez la ciudadanía de honor en un acto de solidaridad frente a la represión que él y muchísimos otros nicaragüenses enfrentan por la persecución del régimen Ortega Murillo. ¿Qué papel específico puede jugar su país Costa Rica en esta crisis en el concierto de Centroamérica y cómo ve el balance en relación a los otros países? La situación de Costa Rica siempre tiende a ser muy compleja en el manejo de las situaciones con Nicaragua no solamente por los estrechísimos nexos casi que cotidianamente se expresan entre ambos pueblos y por las repercusiones que las crisis mutuas tienen de manera tan directa en uno u otro país sino porque desgraciadamente la historia nos dice que particularmente en el caso de Daniel el usar la carta anti digamos intervencionismo costarricense puede darle algunos réditos de manera que yo a veces entiendo que los gobiernos sean un poco más cautos de manera que se evite que Daniel utilice esa carta para atacar a Costa Rica y poder unificar alrededor suyo alguna gente y algún caudal sin embargo el gobierno de Costa Rica ha expresado el presidente particularmente en algunas ocasiones su preocupación ciertamente por la situación de derechos humanos y en ese sentido no vamos a claudicar la carta que firmamos los expresidentes por supuesto no es un acto de gobierno si es un acto obviamente muy significativo porque nos unimos expresidentes de todos los partidos políticos pero también es importante es importante mandar un mensaje a través quizás de uno de los nicaragüenses más prominentes que existe hoy que es Sergio Ramírez de una gran proyección internacional y nos parece que era una manera no solamente de honrar a Sergio por lo que él representa sino también es una manera de poder llegar hacer llegar nuestra voz de preocupación en cuanto a lo que acontece en Nicaragua a otros confines mucho más allá de nuestra propia región y en ese sentido pues llamar la atención del mundo sobre lo que está sucediendo en Nicaragua todas estas acciones de solidaridad por una parte o de condena al régimen de Ortega que apuntan a su aislamiento de una u otra manera siguen gravitando en torno al sector diplomático al sector externo de qué manera puede la presión externa incidir en los dos factores más importantes que hoy aplastan y le impiden manifestarse al pueblo nicaragüense número uno el encarcelamiento de todo el liderazgo opositor y número dos el estado policial que no le permite hoy a un ciudadano nicaragüense reunirse movilizarse marchar y expresarse en libertad sí es una situación extrema yo no lo recuerdo miren que yo estuve muy metida en el caso de Venezuela me movilicé ahí en un momento en que se organizaron elecciones nos dejaban entonces ingresar podíamos reunirnos con la oposición la oposición podía reunirse también alrededor de su propuesta es decir ni aún en una situación también tan compleja como la venezolana encontramos un escenario tan extremo como el nicaragüense es muy difícil nosotros por supuesto que quienes estamos ayudando en el frente internacional tenemos muchas limitaciones para actuar en el frente interno eso le corresponde sobre todo a los nicaragüenses lo que nosotros tratamos es por lo menos de convertirnos en una especie de megáfono de poder ayudarles a ustedes a llevar ese mensaje a la opinión pública internacional a los medios internacionales porque sin estos frentes activados yo me temo que la población de alguna manera también esté padeciendo de un cerco informativo no tiene los dirigentes de oposición que puedan hablarles tiene a una prensa que han procurado acallar o la han expulsado del país y entonces ese cerco informativo podría ocasionar que los nicaragüenses no estén conociendo mucho de lo que está pasando volviendo a la pregunta inicial sobre esta iniciativa de ocho países que dicen las elecciones del 7 de noviembre y lo dicen de manera anticipada no son creíbles no son legítimas que viene después si las elecciones no son legítimas el resultado de esa elección que será inevitablemente otra reelección de Ortega sin competencia política el objetivo debe ser el que se pueda conseguir un repudio lo más generalizado posible de lo que va a acontecer el 7 de noviembre y que como consecuencia de ese repudio Daniel tenga que pagar un costo muy alto por el aislamiento en que pueda quedar porque ya no le va a ser tan fácil no si se consigue que se actúe de manera más drástica como los congresistas así lo anunciaron hace apenas dos días en los Estados Unidos no si se consigue que así como este grupo que se reunió tan solo ayer de países se vaya ampliando a él no le va a resultar tan fácil hacer proyecciones para quedarse con relativa tranquilidad en el poder el objetivo tiene que ser el repudio primero generalizado de esas supuestas elecciones y en segundo término cerrar el cerco alrededor del gobierno Ortega muy eso es lo que dice la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla Hola amigos quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con lo nicaragüense en el extranjero no importa en que rincón del mundo estén y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo Viva Nicaragua Continuamos con los periodistas Tiffany Roberts reportera internacional del programa Aquí y Ahora de la cadena Univisión y con Aníbal Toruño director de Radio Darío en León para hablar sobre la resistencia de la prensa independiente en Nicaragua y en el exilio Tiffany Roberts Aníbal Toruño gracias por conversar con la audiencia de esta semana Gracias a vos por la invitación Tiffany ¿Cómo ves el impacto de esta segunda ola de periodistas nicaragüenses en el exilio principalmente aquí en Costa Rica en Estados Unidos y en España? Creo que nos ha golpeado esta ola más que la anterior porque han ido tras nuestras familias los periodistas con los que hemos conversado sus hijos han tenido retención migratoria sus esposas las patrullas en las casas de sus suegros o sea ha sido una represión muy dirigida y bien selectiva a los periodistas y a su familia entonces el temor y no tengo que decir que tuvieron desfilaron todos por la fiscalía y cada entrevista de cada periodista dos, tres horas con un tono bien de amenazas que la mayoría salían de ahí pues con temores y temores muy serios ¿no? El impacto en el acceso a la información hay en Nicaragua un apagón informativo se mantienen abiertas estas fuentes independientes ¿hay algún riesgo que el distanciamiento del exilio puede afectar la calidad del periodismo? Creo que estamos aprendiendo en Nicaragua a hacer una nueva una nueva forma de periodismo yo le digo periodismo anónimo estamos aprendiendo a escribir sin poner nuestros nombres las personas nos están dando entrevistas sin revelar nombres es un periodismo anónimo con fuentes anónimas pero si ha tenido una repercusión muy importante en las fuentes porque ya hemos visto que a las personas que entrevistamos hay consecuencias para ellos también entonces eso y especialmente ahora no solo temas políticos Carlos ahora que queremos reportar del COVID o sea es difícil encontrar un médico o una autoridad de salud creíble que te hable si eres un medio independiente porque ya te acusan de ser golpista entonces esa si hemos visto me imagino que vos tenés el mismo problema Aníbal Radio Darío en León ha sido uno de los medios más perseguidos más hostigados con una hazaña particular del comisionado Fidel Domínguez en contra de tu persona y el equipo de Radio Darío ¿cuál es la situación hoy de Radio Darío? Bueno básicamente la misma situación que pasa en los medios que aún perseveran en Nicaragua sumamente difícil y por supuesto hay protocolos de seguridad que te permite generar alguna seguridad sobre todo para las personas para los que trabajan y hay una nueva ola una nueva manera una forma de ser diría que hay un periodismo en resistencia en el que básicamente tenés que inventarte todos los días en el día por día para ver si hay mañana realmente es sumamente difícil es diferente y agregando lo que decía Tiffany hay por supuesto un miedo un temor impuesto eso te genera autocensura en todo ser humano independientemente que sea periodista por supuesto que hay autocensura y este ha sido un exilio que ha sido más masivo más numeroso pero también más silencioso y el silencio tiene que ver con el miedo y con el temor el dictador lo sabe y él impone eso y es indudable que trasciende a los periodistas a los médicos y a los que ya no te quieren dar entrevistas precisamente por ese mismo temor ahora el régimen tiene un aparato desproporcionado medios de comunicación estamos hablando de los canales de televisión que controla la familia presidencial radioemisora la cadena de radio y televisión que el presidente Ortega ahora ha hecho con más frecuencia el monólogo diario de la señora Murillo ¿cuánta gente sigue esos medios? ¿qué credibilidad tienen? toda la vida han tenido muy poca audiencia y tener medios tener equipos tener digamos personal no implica que tienen una parrilla que genere audiencia sea medio tradicional o digital básicamente ellos están siempre restringidos al interés de las personas cuando la noticia no es auténtica y cuando la noticia no es crítica por lo tanto no tiene ninguna audiencia lamentablemente él tiene que recurrir a esa cadena que ahora incluye a las radiodifusoras en la cadena de manera obligada porque hicieron unas modificaciones a la ley 200 y básicamente él sigue siendo y estoy seguro una persona que si vos me deis el rating y los que están siguiendo en ese momento es sumamente pobre quiere decir que de alguna manera este acoso contra la prensa independiente es una muestra aunque hay temor pero por el otro lado hay un fracaso del aparato de comunicación de la dictadura no, sí o sea yo estoy de acuerdo con Aníbal hemos visto por ejemplo tengo que admitir que nunca pensé que iban a cerrar la prensa eso me sorprendió mucho sorprendió a la comunidad internacional tú que me hablabas de la prensa de Estados Unidos ese es un medio que ha sido identificado Nicaragua por lo menos en toda la década de los 80 todos los que visitaban Nicaragua la primera parada era la prensa y tu mamá los recibía entonces la prensa es un ícono y al cerrar la prensa es más simbólico que otra cosa porque nos golpeó mucho y fue un golpe donde la dictadura muestra su fuerza y diciendo yo puedo hacer lo que yo quiero y eso al resto entonces Radio Darío por poner el ejemplo de aquí de Aníbal si cierran a la prensa imagínate que van a hacer con Radio Darío o sea esa es la mentalidad que han intentado en mi opinión poner ahí entonces todo el mundo que se mantiene en Nicaragua ha cambiado su vocabulario las palabras sanciones no se escuchan usan otras palabras no dicen dictador no dicen régimen o sea dicen el presidente Ortega entonces es otro nivel de periodismo autocensurado pero ahí están pensando que mañana que haya una noticia si sienten que están balanceando porque no están siguiendo el discurso oficial o seguir cubriendo las noticias de Nicaragua y de la región desde Univision para la prensa internacional el cierre por ejemplo de las elecciones de Nicaragua la liquidación de las elecciones los presos políticos cosas como incluso la prohibición de la novela a Sergio Ramírez y la persecución contra el escritor Sergio Ramírez que impacto tiene es decir coloca a Nicaragua en el interés de la prensa extranjera frente a otras crisis como lo que está pasando en Cuba en Haití en El Salvador y en otras partes si yo más bien pienso que Nicaragua como que no fue tanto en el radar porque coincidió con la crisis de Afganistán en Estados Unidos y todos los medios en Estados Unidos estaban enfocados está la crisis de Afganistán y está la crisis de la frontera para los medios hispanos Nicaragua desde que empezaron a encarcelar en junio a finales de mayo creo empezó a estar en las noticias nuevamente y si hay un hay una decisión consciente de que van a cubrir las elecciones yo creo que estas elecciones van a ser van a estar en el radar de todos los medios internacionales por lo menos en Estados Unidos porque si no hay competencia que acaso alguien está pendiente de que quien va a ganar esas elecciones y cuáles van a ser los resultados porque saben que Ortega va a ganar otra vez y eso es noticia Carlos hoy estuviste dirigiendo moderando aquí un panel en San José Costa Rica con expertos internacionales del Centro Cárter del Wilson Center y otros precisamente sobre el debate que hay en torno a estas votaciones o elecciones y son si tendrán o no legitimidad cual es la conclusión si hay alguna la conclusión es que hay muy poco que se puede hacer para evitar intervenir o hacer algo de unas elecciones donde el guión ya está escrito esta película ya sabemos cómo va a terminar y es muy poco lo que se puede hacer pero lo bueno de cuando se hacen estos foros y estos paneles es que hay personas de diferentes por ejemplo estaba el Centro Cárter estaba el expresidente de Arias que tiene un manejo muy bien obviamente la situación de Nicaragua estaba Bianca Jagger y entonces es una manera siempre de tirar ideas por donde pueden ser las próximas pues los centros de batalla o las que se puede hacer te da esperanzas pero al mismo tiempo o sea es como agridulce porque terminas pensando bueno no hay nada que hacer pero te das cuenta que no estás solo y que todo el mundo de verdad de verdad quiere apoyar de alguna manera crear un cambio pero cuál es el debate de fondo algunos países se han expresado ya diciendo estas elecciones no tendrán reconocimiento lo han hecho un grupo de ocho países en Nicaragua hay más temor es decir entre la iglesia católica entre el sector empresarial nadie se atreve a hablar sobre la ilegitimidad de estas elecciones una de las grandes retos que nosotros tenemos y por eso el interés en las elecciones no necesariamente porque va a haber un voto masivo como van a evidenciar este fraude y este paquín de elecciones frente al mundo porque Ortega va a querer legitimizarse a través de este paquín pero es importante para los medios de comunicación y periodistas y para todo lo que se puede hacer para poderle ver los intestinos a Daniel Ortega con lo que está haciendo y eso es importante porque podemos decir todo el día que son ilegítimas pero tenemos que demostrarle al mundo por qué son ilegítimas pero eso está a la vista hay 37 presos políticos hay 7 precandidatos a la presidencia que están presos y 2 partidos políticos de oposición que fueron liquidados es decir que más evidencia se necesita para efectos de la comunidad internacional incluso los nicaragüenses de que estas no serán unas elecciones sino unas votaciones si pero yo creo que las personas las comunidades los gobiernos hasta el último minuto quieren mantener el discurso de exigir tú vas a exigir la libertad de los presos políticos hasta que hasta incansablemente y no te vas a dar por vencido y aunque y mientras las elecciones no sean hoy hay esperanza para las personas y los gobiernos exigiendo exigiendo pues a lo mejor lo sueltan a los presos políticos antes de las elecciones mientras no sea 7 de noviembre cualquier cosa puede pasar lo que estás diciendo es que cualquier declaración de ilegitimidad se va a dar después del 7 de noviembre o el propio 10 de enero cuando asuma nuevamente y ortea otro periodo presidencial porque ahí es donde tú puedes decir con certeza que son ilegítimas el periodismo independiente en resistencia Aníbal como sobrevive como llegará al 2022 después de esta farsa electoral de esta persecución y de este exilio aparte de lo que le pasó a la prensa que es el último ejemplo más de 200 periodistas quedaron sin empleo y básicamente él lo sabe y trata de erosionar el tejido comunicacional de ese periodismo en resistencia que está en Nicaragua pero yo sigo creyendo de que a pesar de estar afectados vamos a tener muchísima fortaleza en poder cubrir a profundidad y con capacidad con estrategia este lo que está pasando y lo que va a pasar en las elecciones porque lo que va a ocurrir ahí adentro es que básicamente él está en un partido de desvuelvo en el que está solo pero también ahí van a haber una serie de manejos a niveles de juntas receptoras de votos centros de votación ya eliminó mil y pico de centros de votación de las elecciones entonces creo que está por verse y es importante evidenciar y porque estamos en un mundo totalmente diferente muchos siguen pensando y todavía le siguen dando espacios a Daniel Ortega viste lo de México decepcionante un López Obrador que crea un espacio para que dictadores como Maduro como Daniel Ortega y también personas de dudosa reputación es decir este contexto es sumamente difícil y se necesita por supuesto de muchísimo esfuerzo y las evidencias van a salir yo estoy seguro que se van a presentar al mundo y Ortega será más ilegal que nunca después del 7 de noviembre Vos sos nicaragüense pero trabajas para una cadena de periodismo internacional tu último reporte que yo vi en Managua porque además reproducimos una parte de él en esta semana fue la entrevista por cierto que hiciste con mi hermano Pedro Joaquín Chamorro unos días antes de que lo capturaran dos días de que lo secuestraran donde él habló de las posibilidades incluso de aceptar una candidatura presidencial ¿podés reportear en Nicaragua? ¿pueden los corresponsales extranjeros ir hoy a cubrir la crisis nacional? no sé no sé cuando yo te entrevisté a vos vos me dijiste algo que se quedó conmigo vos me dijiste mi libertad llega hasta donde el régimen me lo permite y esa es la misma situación en que nos encontramos todos yo no sé cómo va si a medida que se reelija si nos van a dar más espacio si nos van a cerrar los espacios a medida que ha ido el tiempo la política y el trato con los periodistas extranjeros ha sido diferente a mí en particular siempre me han dejado entrar nunca me han negado la entrada es tu país sí pero ya ya don Lester Alemán no lo deportaron de su propio país o sea eso no significa nada de Rosalía Miller o sea eso no tiene que ver y la otra que fue nacionalizada la Ana Quiroz también le quitaron y a la Quiti le quitaron o sea ser nacionalizado porque yo soy nacionalizada yo no nací en Nicaragua entonces eso no significa absolutamente nada pero mi punto es el espacio de trabajo yo tengo que ser honesta a mí nunca me han cerrado las puertas pero si tampoco no quiero llegar a ese momento donde me digan no no te dejamos entrar porque me muero o sea no es el día que ya no puedo ver a mi familia porque cada vez aunque voy a trabajar pero también voy a ver a mi familia o sea nunca es un viaje o el otro pero pero no siempre he pensado que el gobierno se comporta de una manera impredecible entonces yo no sé si mañana o después de las elecciones van a cambiar van a abrir los espacios la gente se va a sentir no sé en este foro que moderó Tiffany acá en Costa Rica uno de los participantes Jenny Lincoln decía dónde está el gran capital en Nicaragua es decir la comunidad internacional dice nos están pidiendo apoyo nos están pidiendo solidaridad pero cómo se expresan en Nicaragua los diferentes sectores se refiere a los empresarios se refiere a la sociedad civil a la iglesia dentro de ese país que está prácticamente casa por cárcel y rehén se refería en el hecho inclusive en el contexto de las sanciones y donde en ese momento estaban argumentando por qué no más sanciones y del FMI también y del FMI que prestaba dinero están oxigenando pero lo otro es que se habló del silencio del silencio del gran capital que enmudece que sencillamente no expresa que no actúa y que no tiene una posición activa clara y plena frente a lo que nos está pasando yo creo que así es importante que un sector como de la empresa privada antes del 7 de noviembre deje claro una posición que lo resuelva de la historia porque lo que va a ocurrir acá es simple y sencillamente un arrebato total y completo de Ortega hace una semana se celebró en Nicaragua el día del empresario en silencio con tres empresarios presos es que eso es lo que yo pienso que el silencio de los empresarios y los que están o sea los que no han cambiado su estatus quo en Nicaragua como lo hemos cambiado todos nosotros el silencio de ellos es más ensordecedor que cualquier protesta porque llama tanto la atención he escuchado tantas quejas y de como el FMI está oxigenando al gobierno de Daniel Ortega y el gran capital que está haciendo entonces es como que todo el mundo voltea a ver a la comunidad internacional como que va a ser Superman que nos va a venir a salvar y todos los que están adentro ¿qué pasó con ellos? ¿por qué nadie les reclama? entonces ese era el debate ¿no? del que se estaba hablando ahora gracias Tiffany Aníbal suerte Carlos muchas gracias y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampier I'm here to sound the alarm The world must wake up We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction Esta semana inició la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mundo entero estuvo al borde de su asiento esperando la aparición del líder global más influyente del planeta en su mente aquí estamos también pendientes de el mensaje que nuestro comandante Daniel hará en la Asamblea General es un mensaje que se envían por video esta semana puede ser jueves puede ser viernes jueves o viernes el suspenso me va a matar y vamos a mantenernos informando y mantener también la comunicación y la transmisión en el momento en que nuestro comandante se dirija a la Asamblea Nacional a nombre a la Asamblea de Naciones Unidas a nombre de las familias nicaragüenses ortega no habló ante las Naciones Unidas ni el jueves ni el viernes ya como suele suceder no hubo explicaciones oficiales sobre su ausencia fuentes anónimas dignas de todo crédito aseguraron a la última mirada news que el mandatario estuvo negociando con las Naciones Unidas hasta el último momento para que permitieran que la compañera Rosario hablara después de su discurso oficial porque si no le puede ir muy mal basta con que la dejen hablar afuera del edificio en realidad Ortega está programado para dirigirse a la Asamblea General el lunes 27 de septiembre ¿Y cómo descubrimos esta información que la dictadura mantiene en el más estricto secreto? Pues a través de un correo electrónico a las Naciones Unidas Vamos entonces a escuchar al presidente de Nicaragua Daniel Ortega La última vez que Daniel Ortega compareció ante las Naciones Unidas fue en septiembre del 2007 justo cuando acababa de regresar al poder Millones de hombres y mujeres que han sido víctimas y siguen siendo víctimas del genocidio producido por el capitalismo global Vaya imagínense la sorpresa de la Asamblea General cuando Ortega les tire el mismo discurso de hace 14 años Recordando a los millones de seres humanos víctimas de las políticas del colonialismo y del neocolonialismo del holocausto de Hiroshima y Nagasaki de la esclavitud de la parte a las víctimas de la guerra de ocupación de Vietnam y Afganistán de República Dominicana de Grenada Panamá de Nicaragua de los atentados terroristas en World Rider Center Me pregunto si en el Rosario de Víctimas que conmemora se encontrarán los más de 300 asesinados por la represión del 2018 los más de 100.000 exiliados y los más de 150 presos políticos Ortega tiene suerte Gracias a la inclusión de Afganistán y Corea del Norte en la agenda no será el peor dictador de la jornada Su aparición se realizará vía satélite desde el Carmen Lo bueno de hacer la transmisión desde la casa de Jaime Morales Carazo es que ahí la compañera no tiene que pedirle permiso a nadie para decir la última palabra y con suerte la dejan escoger el lugar donde la filmarán ¿Me ponen ustedes en los lugares que no me gustan? ¿Debo ver? No Ojalá que se vea bien el fondo porque van a empezar a levantar Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo encabezaron una delegación oficial de observación a las elecciones parlamentarias de Rusia donde intercambiaron experiencias sobre cómo manejar un fraude electoral en un estado monopartidista No olviden que Alexei Navalny el principal opositor del régimen de Vladimir Putin sobrevivió a un atentado de envenenamiento con un agente químico y después de reponerse fue secuestrado por el sistema legal y enviado a prisión Ponete las pilas Vladimir vos encerraste a solo un precandidato el comandante lleva siete Los herederos de la dinastía rindieron culto al sanguinario Josef Stalin con el puño en alto y la promesa de perpetuar en Nicaragua el régimen de partido único de su papi Según algunos historiadores Stalin es responsable por el genocidio de entre 6 a 9 millones de personas a lo largo de 30 años de tiranía Y pensar que nuestro país solo tiene 6 millones y medio de ciudadanos Nicaragua le está fallando al comandante Se le queda chiquita El viaje fue todo un éxito excepto por un pequeño detalle Los jóvenes Ortega se mostraron sorprendidos por la completa ausencia de monumentos a Ekaterina Shvanitze y Nadezhna Liluyeva ¿Qué les pasa a esos rusos? ¿Acaso no saben que el poder se reparte 50-50 por vía matrimonial? En un despliegue de fuerza tres patrullas y decenas de policías allanaron la casa del joven activista Kevin Monzón amenazando violentamente a sus familiares y apresando a su cuñado por algunas horas Según uno de los efectivos de la policía el motivo del allanamiento fue porque Kevin mucho jode publicando mierdas en redes sociales ¿De plano? Esos majes van a echar preso a todo el mundo Buena me vengo a poner la primera y la segunda dos porque yo no me quiero morir niña todavía Según Monzón el detonante del acto represivo fue un video que publicó el martes en su cuenta de TikTok Las vacunas son regaladas Pero no señor usted le tiene que dar gracias a Daniel y a Rosario porque se está aplicando la vacuna niña haga casco Ah hablando de las vacunas la gran mayoría de las vacunas que se aplican en Nicaragua provienen de donaciones de países amigos agrupados en el mecanismo COVAX de las Naciones Unidas incluyendo a España Desde las 3 de la madrugada el ejército de Batas Blancas llegan en bloque al hospital Esta semana continuó la jornada de vacunación para el COVID-19 y la dictadura no ha perdido oportunidad de promover el contagio negándose a ordenar el proceso de tal manera que la gente pueda guardar distancia y evitar aglomeraciones Tienen que mantener las medidas de prevención usar la mascarilla lavado de manos y así evitamos contagiarnos nosotros y contagiar a nuestra familia porque si es posible hacerlo miren como hacen en Costa Rica o en Panamá y no es porque sean países más ricos que Nicaragua es porque no están siendo gobernados por una tiranía dinástica con cero interés en proteger a sus ciudadanos En la semana del 16 al 22 de septiembre el Observatorio Ciudadano del COVID-19 reporta 1,655 nuevos casos sospechosos lo que representa un 23% de incremento también 415 fallecimientos sospechosos equivalente a un incremento del 49% respecto a la semana pasada Vacúnese y siga resguardándose en casa si puede si no ese es el caso use siempre mascarilla y mantenga su distancia de otras personas en lugares públicos si la dictadura no quiere cuidarlo cuídese usted mismo para finalizar apenas semanas después del estreno de Xi'an Chin La leyenda de los 10 anillos los estudios Marvel enfrentan una demanda por plagio promovida por un talento nicaragüense se trata de la escritora Rosario Murillo ella asegura que escribió un guión titulado Xi'an Chin la leyenda de los 10 anillos es un filme biográfico sobre Madame Mao y Murillo aspiraba a interpretar el papel protagónico no es una idea descabellada realmente se parecen mucho en tu cara Marvel exigimos la liberación de Irving Larios integrante de la articulación de movimientos sociales que esta semana se convirtió en el más reciente secuestrado por el régimen junto a otros 150 ciudadanos inocentes buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina ya somos 306 mil suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches que no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radiocorporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial dique en youtube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los zapatos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república